Jorge Macri, con nosotros, lo prometido. Gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Prometiste mucho o no? Porque, a ver si cumplo. Sí, estaba ahí, estaba pendiente de que llegaras. No, la verdad que muy contento. Cometí un error. Estoy acostumbrado a que esta señal esté en mi municipio. Ya, claro. Y salí tranquilo. Después me acordé que se había mudado por acá. Impresionante el estudio. Estamos acá porque nos echaste de acá. No, de ninguna manera. No, no, no saben lo que los extraño. Me resultaba bárbaro tenerlos ahí cerca. Y además vean que Vicente López está lindo, pero los felicito, la verdad que... Es la primera vez que venía a estos... Sí, sí. Primer programa que hago en vivo. Creo que hice algún Zoom, pero no es lo mismo. Jorge, ¿te sorprendió el tono de Alberto? Sí, para mal. Sí, me sorprendió. Me pareció... Yo lo que dije resumiendo mucho es que podría haber sido una charla entre ellos dos. Yo siento que no le habló a la ciudadanía. No hubo un mensaje de los problemas que nos preocupan, que nos angustian. No hubo nada para rescatar. Y fue un mensaje donde dijo, creo, lo que la vicepresidenta quería escuchar. Por eso digo, podría haber sido una charla uno a uno donde le decía, yo me comprometo a hacer esto, esto y esto. Me parece más compromisos políticos partidarios o de pertenencia o reconociendo el liderazgo de la vicepresidenta, que un discurso de una apertura de asamblea de un país que está transitando una crisis sanitaria todavía muy concreta y que está viviendo una crisis económica y social gravísima. Yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires. Ayer estuve en Chascomún y Chascomún, Silesama, pero he estado en Marcos Paz, José C. Paz, Vicente López lo veo a diario. Mucha gente que no ha logrado pasar a la otra orilla post-COVID desde el punto de vista económico. Más allá de las vidas que hemos perdido, que son muchas, y de lo mal que se está administrando el tema de las vacunas. Además la gente la está pasando muy mal económicamente, muy mal. Y de eso... Ahora, ¿por qué no tiene otra? ¿Por qué siempre fue eso y no terminaba de blanquearse? ¿Por qué no tenía otra manera de sacarse de encima el escándalo de la vacunación VIP? No lo sé. Yo creo que siempre tenés otra. Yo creo que uno, mientras está vivo, tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente y distinta. ¿Vos fuiste uno de los que creíste, Alberto? Más que creer. Yo aposté. A que él se posicionara como un presidente de la unidad. Creer. No, no. No lo conozco tanto. Tuviste la expectativa. Sí, y me pareció... Hoy estuve almorzando con Mauricio Macri, hablábamos un poco de eso. Y él lo reconocía. A mí me parece bien, decía él, que ustedes hayan apostado a eso. Yo tenía poca esperanza. ¿Les pasó factura? No, no. Yo les dije... No, no, no. No es de ponerse en eso. No es del dedito. El dedito me hace acordar más a mi mamá. Que seguro me está mirando. Pero... No, no. No, yo creo... A ver, honestamente, creo que los problemas de la Argentina exceden el mandato de cualquier presidente. No, pero... Obvio. No estuviste en el editorial. Hablé de la moneda y la justicia. Sí, sí. En ese sentido. Claro. Va a pasar la pandemia. Tal cual. Vamos a volver a cierta normalidad, cual sea que logremos, y los problemas crónicos de la Argentina permanecerán intactos. Permanecen, se empeoran, porque además hay herramientas que hemos tenido en el pasado que dejamos de tener. Ya el mundo es difícil que nos vuelva a confiar, más cuando se le echa la culpa al Fondo Monetario. Digo, esta es una receta, vos la has vivido. Ya varias veces se le echó la culpa a los que nos prestan, como si no hubiera una responsabilidad en el hecho de reconocer que llevamos 70 y pico de años donde gastamos más que lo que ingresa, y eso no funciona en el mundo. No funciona en una familia, no funciona en una empresa, no funciona en un país. Y me parece que plantear que eso es un delito, que se van a iniciar causas, la presión sobre la justicia, no ayudan a generar confianza. Yo recuerdo una anécdota. Vos y otros intendentes, opositores, concurriendo a Olivos, a una convocatoria del presidente en plena pandemia cuando estaba el furor de las filminas y en el mismo acto el presidente anunciando que le quitaba los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Ese fue el quiebre de la relación. Sí, claro que me acuerdo. Una apuñalada trapera. Sí, sí. Por suerte, él reconoció públicamente al día siguiente en una entrevista de radio que nosotros no sabíamos. Pero sinceramente, en realidad fue una convocatoria cuando estaba el conflicto de la policía. Sí, efectivamente. A la Quinta Olivos y la verdad que nos pareció que teníamos que estar. Y debo decirte que más de una vez pensé en levantarme e ir porque además me pusieron en el tiro de cámara. Lo recuerdo, claramente. Claramente era una demostración de poder para decir yo lo siento acá y mirá lo que te comunico. Y yo dije pero y si me voy ¿cuál es el mensaje que le doy a la sociedad? Al policía que está afuera y que no quiso hablar con el presidente. Y me quedé. Y por suerte creo que esa templanza y ese equilibrio nuestro lo obligó a él a aclarar al día siguiente. Nosotros salimos diciendo por tuerto los intendentes que habíamos sido Néstor, Diego, yo, Julito Garro, estaba Gustavo Pose. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar. Y ese fue el quiebre de la relación. Y cuando se rompe una confianza es difícil reconstruirla. Hace falta un hecho para romper confianza y muchos para reconstruirla. Ahora, fíjate que si miramos la matriz de ese comportamiento lo mismo hacen con los empresarios. Me ha tocado hablar con empresarios que han concurrido a Olivos lo han escuchado a Belis, Alberto tranquilos muchachos entendemos cómo es la lógica empresaria y al rato estaban o denunciándolos ante la AFIP o denunciándolos por precios excesivos. ¿Hay un plan más allá del cortísimo plazo? ¿Crees que el gobierno tiene una proyección de país? No. Y creo que eso es lo más grave. Porque hemos vivido muchas veces gobiernos de este tipo populistas límite autoritario pero que tenían por lo menos capacidad de gestión. Yo lo que noto hoy es que hoy no hay gestión. Lo que está pasando con la vacuna además del escándalo del vacunatorio VIP es que tenemos más campaña de vacunación que vacunas. Se ha comprado poco y mal siguen sin explicarnos lo de Pfizer además de que se compran llegan tarde La asimetría es terrible Es terrible En Córdoba están ya vacunando a los mayores de 70 y Fernán Quirós en la Ciudad de Buenos Aires está pidiendo por favor que le mande vacunas para terminar lo de 80 Bueno y en Provincia de Buenos Aires tenés municipios que ya llevan pequeños pero que ya llevan el 20% de su población vacunada y nosotros estamos peleando el 2 o el 2,5% A ver, a ver ¿cómo es eso? Sí, claro ¿Que hay discriminación entre los municipios? Ni siquiera Yo creo que es desorden en la gestión Como la partida son 450 dosis porque son 90 frasquitos de 5 dosis cada uno y mandan cajas ¿Cómo mandan cajas? Claro, se envían cajas a un municipio No, no, ya sé Claro, pero en lugar de contar la cantidad de dosis te manda una caja Pasó al principio nos pasó mucho Fijate lo que pasó con Javier Iguazel Javier Iguazel Capitán Sarmiento recibe igual que nosotros 450 dosis Capitán Sarmiento tiene 150 profesionales de la salud Terminaron de vacunarlos a ellos y dijeron bueno, ¿a quién llamamos? A los policías ¿A quién más llamamos? Y no sé hay alguien acá los muchachos de Defensa Civil los bomberos terminaron de vacunar eso y dijeron bueno, empecemos a vacunar y se vacuna Javier en un hecho público digo, además a la luz una cosa es el otro día querían emparejar esto del vacunatorio VIP con intendentes que se habían vacunado no tiene nada que ver un hecho de gobierno a la luz de la gente pero digo y a mí me mandaron 450 vacunas y solamente de profesionales de la salud municipales tengo 2.000 entonces creo que falta gestión la lógica de la logística claro no está ordenada nadie la está pensando se envían las cosas y me alegro por ello pero en el examen el 20% del pueblo estuve ayer me lo decía Lalo Arispe el intendente 20% de la gente vacunada me alegro por ello ojalá todo el país fuera así pero digo falta gestión entonces lo que estamos viendo es además de un gobierno que no tiene rumbo no pueden poner el orden de la gestión de las prioridades las cosas no ocurren entonces estamos frente a una situación grave que a mí me preocupa mucho trato de suplirla como intendente trato de darle tranquilidad a la gente de pedirle a la gente que se anote para vacunarse más allá del escándalo que vivió en la tele porque el problema de lo que se ve en la tele además de las vacunas mal dadas y que se la sacaron a alguien que la tenía que tener es que la gente baje los brazos y diga ¿para qué me voy a anotar? si no sos amigo de alguien no me van a vacunar ¿no? entonces pedir tranquilidad lo que pasa es que todo eso tiene un límite me parece que lo que vimos ayer antes de ayer en el discurso del presidente la comisión de investigación a la justicia ya está el consejo de la magistratura digo ¿hay mecanismos de control? si un juez hizo algo indebido ¿otra más? a ver tuvo dos partes la parte esencial que era la parte del ataque la respuesta a la auditora general que era ¿no? su socia política y por momentos maquilló el discurso del presidente con algunas convocatorias a un diálogo improbable retórico por supuesto ahí estaban recién con los empresarios o la mesa del hambre o la mesa ya no sé las mesas ¿cómo las llaman? en un año como este con ese grito de guerra del presidente ¿en qué se pueden poner de acuerdo? digo para las cuestiones trascendentes no lo sé pero hay que tratar de hacerlo oficialismo y oposición yo creo que hay que tratar de hacerlo yo creo que la Argentina no se resuelve en el mandato de Alberto ni siquiera se resuelve en quien venga después de Alberto debería haber un listado de por lo menos 10 cosas en las que nos pongamos de acuerdo básicamente o básicas mínimas en el consejo económico y social ustedes no están ese es uno de los temas digo estás convocando a un ámbito que escucha todas las voces que convoca distintas miradas que intenta pensar más lejos y no convocás a la oposición pero a la oposición que además es gobierno digo no somos solo el legislativo solo en provincia de Buenos Aires tenemos 58 intendentes casi el 40% de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires está en municipios gobernados juntos por el cambio o sea tenemos capacidad de resolver alimentar atender nosotros hemos tenido que pasar de 4.500 familias hay algo que es relevante en el conurbano hay hambre en la clase media nosotros estamos dándole alimentos a gente que nunca en su vida pensó que iba a tener que pedirla pasamos de 4.500 familias asistidas a 18.000 de clase media claro el grueso el crecimiento de eso es clase media clase media laburante que tuvo que cerrar el local no aguantó la pandemia una decisión equivocada del gobierno de hacer permanecer a los pequeños comercios cerrados una de las banderas que levantamos a lo largo del año pasado cómo vas a dejar trabajar a todos los hipermercados si no le dejas trabajar a un pequeño comercio de cercanía dejaron trabajar a los esenciales a los que vendían alimentos pero negocio de ropa electrónica mobilería tuvieron cerrados cuatro meses los comerciantes el laburante honesto que todavía sostiene este país ha habido mil crisis pero nunca le impidieron laburar eso es contra natura eso va contra la cultura natural del laburante y del emprendedor y si la argentina tiene esperanza es de la mano de la gente honesta y laburante tenemos que rescatar a esa gente el estado no tiene posibilidad de asistir si no hay un privado que emprenda genera empleo le vaya bien sea exitoso y pague impuestos ese es un problema grave porque el kirchnerismo no cree en el éxito del privado y sin privados exitosos no hay estado que pueda impulsar al que necesita una ayuda y pero qué pasa si los principales representantes del sector privado están metidos en una ratonera los convocan los llevan los hacen aplaudir a Guzmán bueno pero no es tarea de ellos es tarea nuestra ahí los relevo de quiénes de los que estamos metidos en política de los que dimos este paso a comprometernos para transformar la realidad y ustedes como comunicadores son estos que marcan todos los errores los míos también como corresponde bueno ahí voy recién lo hablaba con Garagano a ver supongamos hagamos un salto ya sé que falta falta mucho pero van a querer ser gobierno van a querer recuperar el gobierno en 2023 con Mauricio Macri hubo una expectativa se cortaba el populismo se abrieron los mercados se levantó el cepo una lógica equivocada a mi juicio eso es discutible lo llevó a presumir que ese crédito iba a ser eterno 2017 victoria contundente de Mauricio Macri legislativa mitad de término alguno lo comparó con Perón algún sociólogo de mucho prestigio ahora cuando el mercado vio que las reformas estructurales no llegaban que el Estado seguía infinanciable que el peronismo seguía dominando lugares estratégicos que los sindicatos seguían con su privilegio el mercado dijo no muchachos entre otras cosas basta hasta acá llegamos ¿por qué van a volver a creer en ustedes los mercados porque sin mercado no hay república no hay país viable antes de que confíen los mercados en nosotros vamos a volver a lograr que confíe la gente y este es el desafío que tiene que ver con un mea culpa pero con un aprendizaje no alcanza la autocrítica porque la autocrítica sin aprendizaje no supone una evolución nosotros tenemos que incorporar lo que hicimos mal si vos me preguntás que hicimos mal yo creo que definimos bien el rumbo pero el líder tiene que definir el rumbo correcto pero también estar atento al ritmo de la marcha porque el ritmo de la marcha te lo define el último de la fila nosotros le pedimos demasiado esfuerzo a una clase laburante media que no llegó y yo me la cruzaba en Vicente López y me decía che loco yo entiendo donde me quieren llevar pero no llego no aguanto no puedo le pedimos demasiado esfuerzo creo que pensaron probablemente generamos expectativas de que iba a ser más fácil perdóname esto lo hablaste con Mauricio hoy de nuevo hoy hablaron de esto con Macri Macri y Macri hablaron de esto tenés la confianza y la amplitud para decírselo así total pero además él lo recibe de buen grado si y también me explica y yo lo entiendo es complejo cuando estás ahí porque vos tenés una frazada corta y el tema es a quien le pedís el esfuerzo yo creo que planteamos un gobierno que debería haber planteado una transformación en 8 años no en 4 y eso define la pendiente de esfuerzo que le pedís a todo el mundo pero no tiene que ver con la maldad con la voluntad de que a alguien le vaya mal tiene que ver con definir objetivos y que algunas cosas no se den como queríamos vos lo dijiste un día el mercado dijo bueno muchachos no hicieron los deberes ahora el desafío que tiene este gobierno es que no va a poder ser populista como en el pasado y los deberes lo van a tener que hacer ellos ¿te parece? si claro si no el país es inviable ¿vos ves al peronismo haciendo un ajuste del Estado? bueno están aceptando negociaciones paritarias muy por debajo de la inflación los propios sindicalistas eso es una cosa ahora sacarle poder coercitivo extorsivo a Moyano es otra es otra podés podés ceder un poquito compañeros tienen que entender para mantener el gobierno necesitamos que aflojen ahora anda sacarle los negocios a Moyano bueno esa es parte del trabajo cultural y que va a llevar tiempo ahora lo que necesitamos en la Argentina es alternancia en el ejercicio del poder y yo creo que el gobierno de Mauricio dejó muchas cosas buenas de hecho fijate que nosotros con una lista que sacó 38 puntos en Provincia de Buenos Aires porque no nos fue bien tenemos 58 intendentes esto no tiene antecedentes en Provincia de Buenos Aires y es bastante relevante le está costando al oficialismo esto de entender que existimos que permanecemos que estamos unidos que tenemos convicciones que vamos a tratar de ganar que somos un espacio que quiere disputarles poder y ganamos en algunos pueblos donde antes no éramos gobierno antes teníamos 69 intendentes hoy 58 pero no es que perdimos 11 perdimos 20 y ganamos lugares donde no gobernábamos cuando decís nosotros hablas del Pro hablas de Juntos por el Cambio de la UCR de la coalición cívica y de algunos peronistas que están con nosotros de Juntos por el Cambio te puedo contar algo dale estuve hace poco con un peronista que estaba y está con ustedes bien charlando y me dijo hablando de autocrítica el peronismo en el armado opositor de Juntos por el Cambio no puede ser un florero si hacen una conferencia de prensa Pichetto no puede estar sentado en la punta acá si son cuatro Pro Radicalismo coalición cívica la cuarta pata peronista tiene que estar acá y le pregunté ¿cuál de los dirigentes del Pro es el que entiende mejor esto? Jorge Macri o sea armar la foto no entender entender que el 60% es culturalmente filoperonista a ver yo no soy anti nadie yo creo que hay gente buena en muchos espacios políticos y hay gente buena que todavía no vino a trabajar con nosotros lo primero que creo es que nosotros no somos los únicos que sabemos cómo hacer las cosas pero el Pro y algunos asesores de Mauricio planteaban la pureza de la raza nosotros somos distintos somos lo otro el peronismo tiene todas las taras irrecuperables pero el desafío nuestro es anterior yo creo que nosotros no hemos logrado todavía convencer a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que somos un espacio político de mayoría y es verdad nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires en función de que el peronismo se dividió el desafío nuestro ahora es ganar aunque ellos estén juntos y este es un desafío grande ¿vos crees que Massa no se mueve más del peronismo? no, yo creo que ellos están ahí no van a cometer los errores del pasado los aglutina el poder y van a estar ahí juntitos ahora, ¿cómo se explican estar juntos? bueno, es tarea de ellos nuestro desafío es crecer pero el crecimiento sea desde la gente hacia la política yo no creo que vos traes un dirigente y entonces toda la gente viene con ellos ya fracasó eso en el pasado ¿te acordás cuando de Narváez se juntó con Alfonsín? no podés mezclarlo o Margarita con Massa hay cosas que no funcionan que la gente las mira y dice pero no el tema es cómo yo logro en Vicente López mi primera elección saqué 39 puntos en la anterior en la última 63 en el medio convencí a mucha gente que al principio no creía en mí ¿qué le decís hablando de recuperar la confianza de la gente? ¿qué le decís al tipo de clase media que votó por María Eugenia pero en la última elección no? ¿se sintió frustrado y dijo un peronista por ejemplo? sí, o no importa o no importa yo le digo algo a ese y le digo algo al que todavía no me votó nunca yo necesito mucha gente en provincia de Buenos Aires que todavía nunca nos votó nunca en ninguna elección ni siquiera en el balotage de Mauricio que confíe que vea lo que hacemos que nos mire en la gestión que entiendo al que dejó de votarnos porque no estuvimos a la altura de la expectativa que generamos y de lo que ellos se merecían lo primero que yo hago es una autocrítica profunda lo hicimos como nos hubiera gustado o no ahora aprendemos y lo podemos hacer mejor me dejás que lo sume a mi querido compañero Eduardo Feynman que vamos a hacer pase ¿cómo va Eduardo? Intendente, ¿qué tal? ¿cómo le va? Hola Eduardo ¿cómo anda? ¿bien? Muy bien, muy bien un gusto verlo y saludarlo bueno ¿le puedo preguntar algo? pero por favor compañero ¿me puede contar algún detalle más de la charla con el presidente con el expresidente Macri? sí, que veo un expresidente reflexivo muy enfocado en sostener la unidad de nuestro espacio político tratando de entender qué de lo que hicimos no funcionó y cómo vamos a desafiarnos para volver a ganar lo veo muy enfocado en eso pero en un rol de liderazgo no de figuración personal y creo que eso es muy importante hay liderazgos que existen sin candidatura y hay gente que es candidata y no lidera nada yo creo que Mauricio tiene un rol importante en nuestro espacio de liderazgo de unión y de experiencia es el único de todos nosotros digo y hablo del PRO que pasó por la historia que él ha pasado y que ha tenido las responsabilidades que tuvo así que pensar que alguien lo puede jubilar sería destruir valor así que yo lo veo muy bien muy enfocado muy reflexivo muy generoso en un rol de mentor que nuestro espacio político necesita ¿y qué rol entonces ocupan los Horacio Rodríguez Larreta Vidal Patricia Bullrich yo creo que todos nosotros estamos creciendo estamos consolidándonos hoy no hay un liderazgo único en nuestro espacio político y está bien los espacios políticos que maduran tienen varios liderazgos y muchos proyectos y el tiempo y la gente va ordenando el lugar que cada uno de nosotros va a ir ocupando ¿hablaron de María Eugenia Vidal? no, no hoy particularmente no ¿por qué está tan callada no habla? es una pregunta más para hacerle a ella yo creo que ella está en un proceso interno de evaluar lo que fue su rol su gestión cómo se imagina hacia el futuro si hacia adentro trabaja está presente hablamos habitualmente creo que no hay semana en la que no hablemos un par de veces por semana la veo ocupada en tratar de que primero de consolidar la unidad que esto no es tan habitual en general los espacios políticos que pierden se pelean se echan culpas y la gente que confió en ellos queda como huérfana ¿es casualidad el alineamiento Bullrich-Rodríguez-Larreta por ejemplo en la respuesta contundente frente al copamiento de la justicia del kirchnerismo? era inevitable parece que es una gravedad institucional tan brutal ¿no fue planificada? ¿fue espontánea? no, no yo creo que es espontánea y tiene que ver con los hechos institucionales nos van a encontrar siempre en la misma mirada las cosas que definen valores y principios y que son centrales a la república y al país en el que queremos vivir como nos pasó con las tomas nos van a encontrar juntos después puede haber matices sí pero esos temas centrales es inevitable no hay un tema de coordinación hay un tema de creencias de valores de las cosas que nos trajeron y nos traen a pelear por el país que queremos bueno bueno querido ¿qué declaración? ¿quiere ser gobernador? claro sí sí lo deseo es un deseo que tengo pero bueno falta un montón pero sí lo que deseo es que llegue a gobernar la provincia de Buenos Aires gente que la conozca que la sienta y que haya pasado por intendencias porque o sea yo o sea no, no hay un montón no, no, no hay un montón yo cumplo esos requisitos un Santilli no yo creo que la provincia se merece gente que conozca la provincia además por otro dato la única manera de resolver los problemas de la provincia es trabajando en equipo con los intendentes igual que un director de orquesta o un técnico vos tenés que saber qué le podés pedir al que está ahí y qué mejor que haber sido un par ¿le gustaría hacer paso para definir eso? no, no tengo ningún problema yo valoro mucho que la gente decida ¿usted cree que va a haber paso este año? debería y si el gobierno en serio quiere ahorrar plata me parece es una gran oportunidad para implementar la boleta única hay muchas provincias que eligen con boleta única y la boleta única nos permitiría en una sola elección también resolver internas dentro de un espacio político porque vos venís recorriendo la boleta única de Vicente López y decís me gusta este espacio político elijo este diputado nacional este senador seccional ah, y en Vicente López hay dos candidatos a concejal bueno, elijo uno entonces si realmente lo que les preocupa como dijo Sergio Massa entre paso y vacunas elijo vacunas una obviedad todos elegiríamos el tema que las vacunas se la ponen ellos perdón el tema que las vacunas se la ponen ellos por ejemplo los suegros de Massa el primer problema el primer problema es que no las compran y no llegan no nos explican qué pasó con Pfizer y el segundo problema es que empiezan con prioridades raras los pibes de la cámpora los amigos después algunos médicos y tal vez algún día los viejos así que está claro que las prioridades están desordenadas pero yo también elijo invertir todo en lo crítico ahora si quieren en serio ahorrar plata y dar transparencia ya que todos aprendimos a hacer cosas distintas en la pandemia todos aprendimos nuevas tecnologías es un gran momento para avanzar con una reforma como la boleta única en Provincia de Buenos Aires si se animan Jorge porque la transparencia algunos no no les gusta la transparencia después del vacuna gate la transparencia les gusta mucha luz mucha luz no les gusta gracias gracias a ustedes gracias querido Eduardo querido todo suyo abrazo muy grande chau hasta luego vamos